No seas jeta y mantén limpio tu planeta, el domingo 22 de marzo tienes una cita en la caseta municipal, jornada medioambiental organizada por la asociación Zetas y Bosques de Villa del Río y en la que participan todas las zampas de la localidad, habrá talleres y juegos para los más pequeños, entre todos mantenemos limpio nuestro planeta, no seas jeta, domingo 22 de marzo no lo olvides en la caseta municipal, a partir de las 10 de la mañana, puedes inscribirte a través de redes sociales o en el teléfono 647-6439, domingo 22 de marzo en Villa del Río.